¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias a las miles de personas que nos están siguiendo por streaming y muy especialmente a los exiliados y exiliadas, decenas de miles de compatriotas que se han visto obligados a emigrar y que están siguiendo este acto de la Puerta del Sol. A través de Internet y a través de las redes sociales. Os tenemos en el corazón. Queremos construir una patria para que, si lo deseáis, podáis volver. ¡Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de ECUO! ¡Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del Marea! ¡A los compañeros y compañeras de En Comú Podem! ¡A los compañeros y compañeras de Izquierda Unida! ¡Juntos, trabajando unidos! Estamos más cerca de una victoria que no es nuestra, que es la victoria de una España que avanza, una España que está en marcha, una España que está harto de corruptos y de ineficientes y que quiere un país del siglo XXI. Muchas gracias a la sociedad civil organizada. Nosotros no vamos a tener aliados en las élites económicas. Queremos construir nuestros aliados en la sociedad civil que se organiza. Esta moción de censura la vamos a ganar con las propuestas de la sociedad civil. Este país es mejor que su Parlamento y estamos señalando el futuro. España es la gente que se esfuerza y la gente que trabaja. Y tenemos que decirles que las instituciones no pueden seguir siendo el patrimonio de una minoría que las utiliza para enriquecer a sus amigos. Está cambiando la historia. Estamos en un momento de transición. Y esta gran movilización en Sol no es un hecho del presente, es futuro anterior. Está señalando el futuro. Contadle a vuestros hijos y a vuestros nietos que estuvisteis el 20 de mayo en la Puerta del Sol señalando lo que tenía que ser la España del siglo XXI. Quiero dirigirme esta tarde a todos esos millones de españoles que no nos han votado. No podemos construir el cambio nosotros solos. Pero hay una mayoría social en este país que quiere echar al PP. Hay tres sentimientos políticos fundamentales. La indignación, el miedo y la esperanza. El Partido Popular y sus aliados han puesto toda su apuesta política al miedo. Yo quiero apelar a todos los españoles que no han confiado en nosotros. Quizá hagamos las cosas mal algunas veces. Quizá yo me equivoque. Pero les prometo una cosa. Nosotros no traicionamos a nuestra gente. Nosotros no mentimos. Nosotros decimos la verdad. Y queremos tender la mano a esa parte del país que aún no confía en nosotros para decirles que la esperanza tiene que derrotar al miedo. El Partido Popular y sus aliados no tienen más proyecto de país que el miedo a temorizar al pueblo con el cambio. Pero ya hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Cádiz, en el de Valencia, en el de Zaragoza, en el de Coruña, en el de Ferrol, en el de Compostela, que el cambio es posible, que se les puede derrotar, que se puede echar al Partido Popular de las instituciones, que se puede gobernar de otra manera, que se pueden hacer las cosas para tener un país en el que quepa todo el mundo. Nosotros no estamos planteando en esta moción de censura un programa de partido. Estamos planteando un programa de país, porque lo que está cambiando es España. España ya no soporta más a las mismas oligarquías mandando. España ya no aguanta más tanto pasado concentrado en las instituciones. Mirad a los ojos a vuestros hijos y a vuestros nietos. Hace falta una alianza generacional. Necesitamos que las personas mayores de este país tiendan la mano al futuro para construir juntos y juntas un país de decencia, un país de derechos sociales, un país que no sea una colonia de Alemania en Europa, un país soberano digno. Lo que ha pasado en este país en los últimos años revela muchas cosas. Las élites están atrincheradas, están en guerra entre ellos. Se habla incluso de guerra entre diferentes propietarios de los medios de comunicación. Están escribiendo su epílogo porque no tienen proyecto de país. En este país Olchaga decía que la mejor política industrial es la que no existe. Decía que España era el país en el que es más fácil hacerse rico. Yo no quiero una patria en la que sea fácil hacerse rico. Quiero una patria en la que nadie se quede sin sanidad, en la que nadie se quede sin educación, en la que no haya una sola persona dependiente que no tenga a las instituciones protegiéndole. El modelo económico del Partido Popular tenía un nombre que se identificaba con el milagro económico español, Rodrigo Rato. Hoy sabemos que solo hay una palabra que defina a Rodrigo Rato y al modelo económico del Partido Popular. ¡Ladrón! ¡Ladrones! Quisieron decir a nuestros compatriotas que nuestro futuro pasa por el crédito y por ser propietarios de una vivienda. Pues yo digo aquí, yo no quiero un país de propietarios, quiero un país de gente con derechos, con una vivienda digna garantizada, con un seguro de desempleo garantizado, con pensiones dignas garantizadas, con sanidad garantizada, con educación garantizada, porque así se construye la patria. El modelo de una Europa fundamentada en el poder alemán y en los poderes financieros no solamente se ha revelado injusto, simplemente no funciona. Y el único modelo de país del Partido Popular y de los aliados que le sostienen es resistir, es resistir a trincherados como un búnker y pretender normalizar la mentira y el saqueo. Y nosotros decimos, no es normal, no es normal que el número dos de interior se reúna con el hermano de Ignacio González, no es normal, no es normal que el ministro de Justicia utilice el ministerio para dar chivatazos a los corruptos, no es normal que el fiscal anticorrupción se dedique a impedir la labor de los fiscales que luchan contra la corrupción, no es normal que el fiscal general del Estado ampare comportamientos ilegítimos, no es normal que en este país el Ministerio de Hacienda premie con amnistías fiscales a los defraudadores y proteja a los grandes defraudadores, no es normal que dirigentes del Partido Popular tengan cuentas en Suiza, tengan cuentas en Andorra o tengan intereses en Panamá, no es normal que haya élites políticas que llaman por teléfono a dirigentes de partidos a decirle, como te pongas de acuerdo con Podemos, te corto las piernas, que es lo que ha ocurrido en este país y eso no es normal. Nosotros sabemos que el Partido Popular es muy poderoso, lo comprobamos recientemente en el Parlamento, se forma una comisión para investigar la financiación ilegal del PP y nadie quiere presidirla porque no se atreve, porque las presiones del Partido Popular son terribles, porque el Partido Popular intimida al Partido Socialista, intimida a Ciudadanos, levantamos la mano y dijimos nosotros estamos dispuestos a presidir esa comisión porque que nosotros la presidamos es una garantía de que el presidente del gobierno va a comparecer. ¿Sabéis lo que pasó? Un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que la presida el señor Quevedo, sí, ese diputado de Nueva Canarias que se presentó a las elecciones con el Partido Socialista y al que van a comprar para que le voten los presupuestos. Nosotros haremos muchas cosas mal, pero a nosotros no nos compra el PP, a nosotros no nos compra Cifuentes, no nos compra Rajoy, nos podremos equivocar muchas veces, pero no tenemos precio. La moción de censura que vamos a presentar es una obligación ética, una obligación ética que va a plantear medidas de regeneración inmediatas. La primera, defender a la parte sana del Estado. Es vergonzoso que haya policías y guardias civiles a los que están presionando para no investigar al Partido Popular. Toda nuestra solidaridad necesitamos más unidades de élites como la unidad central operativa de la Guardia Civil. Me contaban un chiste esta mañana. Antes el Partido Popular decía, viva la Guardia Civil. Hoy dicen, hostias, la Guardia Civil. Necesitamos desatar las manos a los jueces y a los fiscales para que puedan investigar la corrupción. Necesitamos asegurar la independencia de los jueces y fiscales. Necesitamos limpiar las instituciones, no tanto para aplicar un programa, sino simplemente para que se cumpla la ley. Y ese es el primer objetivo de la moción de censura, tener un debate en frente de todos los españoles en el que señalemos medidas inmediatas que cualquier gobierno democrático podría tomar. Y si el Partido Popular y sus aliados que le están sosteniendo quieren seguir parasitando las instituciones de todos, que lo digan de frente al pueblo español, que sigan escribiendo su epílogo, que apuesten todas sus cartas al miedo. España ya no tiene miedo de los corruptos porque ha demostrado en esta plaza muchas veces que mira hacia el futuro. La segunda clave de esta moción de censura tiene que ver con una palabra que para nosotros es fundamental y es un imperativo político. España, tenemos un proyecto de país que apuesta por la fraternidad, por decir que España es plurinacional y que nos sentimos orgullosos de que lo sea, que queremos un modelo productivo nuevo, un plan de transición energética, que queremos apostar por el control público de sectores estratégicos porque eso va en interés de la patria. Hay que desprivatizar las empresas públicas que entregaron a sus amigos. Hay que asegurar tener una de las mejores sanidades del mundo, una de las mejores educaciones públicas. Hay que apostar por los servicios públicos, por la industria nacional y por la pequeña y la mediana empresa. El otro día vimos al Partido Popular, al Partido Socialista, Ciudadanos, al PNV y a Convergencia y Unión poner de rodillas la soberanía de nuestros pueblos a través de un tratado de libre comercio. A los que quieren proteger a las grandes empresas, nosotros les decimos que queremos proteger a la pequeña y a la mediana empresa española, que queremos proteger las denominaciones de origen, que queremos proteger los derechos de los trabajadores, que queremos proteger a nuestros autónomos, que queremos proteger a nuestra patria, frente a los que quieren venderla a pedazos, a fondos de inversión extranjeros o a corporaciones extranjeras que tratan de maltratar a nuestros trabajadores. Que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen cuentas en Suiza. Que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen intereses en Panamá. Que no se atrevan a pronunciar la palabra España esos directivos del IBEX 35 que tienen filiales en paraísos fiscales. Los españoles pagamos impuestos en España y no vamos a consentir que una minoría de privilegiados siga metiendo sus manos en nuestros bolsillos. En esta moción de censura vamos a plantear un proyecto de país en el que tendemos la mano a la España viva, a la España que viene, a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a los pensionistas, a los jóvenes. Vamos a adocir a los emigrantes que queremos que vuelvan para construir la patria con nosotros. Vamos a decir que queremos una policía y un poder judicial desencadenado para poder investigar a los corruptos, para poder proteger la ley. Estamos planteando un plan de emergencia democrática para devolver la dignidad de España que los parásitos que están en las instituciones le están robando. Es una maldita vergüenza que esta señora diga que persigue la corrupción. ¿Para dónde miraba cuando era miembro del Consejo de Administración del canal de Isabel II? ¿Para dónde miraba cuando estaba en Fundescan? ¿Para dónde miraba cuando estaba en la mesa de contrataciones que entregaba confesiones a Arturo Fernández que después devolvía el favor a través de donaciones ilegales? ¿Quién es el ministro Catalá? ¿Quién es el ministro Zoido? ¿Quién es el señor Mariano Rajoy? Son saqueadores profesionales puestos al servicio de una minoría oligárquica que está contra los intereses de la patria. En esa moción de censura aunque nos van a tratar de callar aunque van a poner toda su maquinaria ideológica para tratarnos de invisibilizar vamos a demostrar que hay una España que viene adelante España a demostrarles que queremos construir el futuro que hay una España en marcha con jóvenes con pensionistas con trabajadores comparados con empresarios con autónomos que quiere construir un nuevo país adelante que sí se puede adelante que esta Puerta del Sol ha sido el símbolo del cambio adelante que todos los pueblos y las gentes de España pueden caminar juntos para construir una patria nueva es un honor poder llevar vuestra voz a ese Parlamento a decir que el futuro es de la patria que el futuro es de la gente que el futuro se llama España en marcha si se puede ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Gracias por ver el video!